Saludos a todos y bienvenidos una vez más aquí al canal a una nueva batalla clasificatoria disputada en los últimos tiempos en la que he podido jugar este enfrentamiento entre personajes de novela Probablemente los dos personajes o dos de los personajes más importantes que han dado las novelas de Warhammer Fantasy Aquí tenemos al archiconocido Malus Darkblade, ahí está liderando a los Drukki, a los elfos oscuros, ejército dispuesto a pelearse contra los Dauwi, contra los enanos Donde nos aguarda nuestro querido amigo Gotrek, aquí está sin Félix, bueno podría ser siempre mejor con la presencia de Félix evidentemente Pero Gotrek es, bueno, se vale por sí mismo, es un tipo con el que hay que tener cierto cuidado y que desde luego le va a poner las cosas difíciles al bueno, bueno, al malo de Malus Darkblade Aunque no viene solo, viene con Zorek, Zorek cejo hierro, también importante, también relevante, pero obviamente con la presencia de estos personajes de novela pues se queda quizá un poquito menos protagonista Bueno, ballesteros, saletas oscuras, espadas marchitadoras, una doble mantícora, vamos a tener incluso, a ver donde encuentro yo a mi querida amiga La hechicera de las bestias aquí también, o sea que vamos a tener mantícoras por todos lados, así que la hechicera va a tener esa función en la batalla Luego también tiene esta magia de la piel impenetrable de pan, por cierto, error de configuración de lista, me quedé con el pergamino sanguijuela metido en esta batalla Y es algo que realmente contra nanos no queréis tener como objeto, así que tomad nota, siempre quitadle cualquier cosa innecesaria a vuestros personajes Los verdugos que parten desde el bosque, pero gran protagonismo también en mi ejército de las sombras, aquí están dispuestas para flanquear y disparar con sus ballestas perforadoras Y hacer bastante daño, ¿no? Un tipo de unidad bastante poderoso, también tenemos una versión con espada a dos manos, con perforación de corazas y bonificación contra infantería Pero recordad que lo más importante de las sombras es siempre gastar la munición, no es tanto el luego meterte en melee Aquí un poco más escabullidas en Display Vanguardia, incluso más agresivo todavía, otra unidad de sombras que va a intentar acechar la retaguardia Aunque tenemos que pasar esta pequeña taberna, no sé si será una taberna probablemente bretoniana Vamos a tener que dar la vuelta, tomarnos una cervecita y luego disparar en la espalda a las unidades Por ejemplo en este caso, este cañón órgano que me puede hacer bastante daño, vamos a intentar bajarlo Así que bueno, ya están un poco descritos estos ejércitos y evidentemente vamos a tener estas saetas oscuras con la intención de disparar a los mineros con cargas explosivas Los cuales me preocupan bastante, también hay que tener cuidado con los matadores Bueno, los matadores en realidad en esta batalla me perjudican a las mantícolas Pero las mantícolas son un elemento más bien de disrupción, no es un elemento que diga, bueno necesito que hagan muchísimo daño Simplemente necesito que estorben, que molesten, que hagan cosas que les pasen factura Principalmente necesito quitarme a los mineros para que mis espadas marchitadoras y mis ballesteros no sufran las consecuencias de unas explosiones no deseadas Y que los verdugos sobre todo luego encuentren una vía libre, que haya mucha atención Tenemos también la unidad del demonio virote, veis como la mantícola carga Mientras que los ballesteros, por cierto esta unidad visualmente la han cambiado un poco No la he recordado yo tan doradita, que guapa, está chula la unidad de los demonios virote No tienen un gran nombre pero están divertidos Y bueno, la mantícola como veis ha empezado estas hostilidades Como digo, quiero evitar a toda costa que las minas de los enanos me hagan polvo, que me dañen Y para eso viene ese dispero, o sea, esa distracción de la mantícola y ese disparo Desde el flanco con las sombras, con los demonios virote que también tienen un rango extra Aparte de la pasiva que tienen sus disparos Vamos a intentar destrozar Invocamos mantícola, vamos agresivos con Valus Dark Blade Porque es una fuente de tanqueo de daños importante Así que podemos hacer bastantes cosas por ahí Sin embargo tenemos que estar siempre pendientes también de los matadores de espinazo de dragón Aquí llegan los matadores Tenemos que tener cuidado, esta mantícola evidentemente Y aquí de hecho van a caer unas minas y esto es lo que os decía No nos podemos permitir demasiado la caída de las minas Aunque esta unidad de mineros va a ser sacrificada por su parte también Va a recibir algún proyectil que otro Pero las unidades de 450 puntos de spasmachitadoras Que ya de por si tienen una vida bastante complicada contra los enanos Porque no tenemos perforación de corazas Madre mía, madre mía Las explosiones, el fuego Hijo mío que estás en llamas En fin, no es una situación agradable para las spasmachitadoras Tienen escasa eficacia a veces contra las unidades enanas Dado que tienen todas las unidades 80 de armadura para arriba Quitando los matadores o alguna unidad de exploradores o lo que sea Así que con las minas pues ya directamente es que las unidades de este tipo Pues no resultan demasiado relevantes Y bueno, por suerte Malus está consiguiendo liderar a las tropas de los Druki Hasta el corazón de la formación de los enanos, de los Dawi Y tiene bastante solvencia Malus es un personaje que ha mejorado mucho con el cambio de Warhammer 3 Y además luego con la transformación hacia Zarkhan Podemos hacer grandes cosas Como veis aquí, unos cuantos tajos No están pasando bien los mineros en el front line Pero las partes más importantes del ejército de nano están en la retaguardia Retaguardia que ya empezamos a acechar con las sombras Y como veis el disparar desde varios ángulos tiene su premio Los verdugos que van a empezar a llegar también Y bueno, las mantículas empiezan a sacrificarse Tenemos esta unidad también de exploradores Que en caso de que pudiera estar disparando tranquilamente en este momento de la batalla sería un problema Pero como lo estamos evitando a toda costa pues tampoco está siendo tan problemático Gotrek tiene que empezar a participar del combate Está aquí un poco protegiendo a ese cañón órgano Al que empezamos a disparar ahora Pero no es una buena situación Probablemente Gotrek necesita estar al lado de Zorek O tiene que estar presionando a Malus Darkblade Porque en el 1 para 1 contra Malus la verdad que lo puede llegar a hacer muy muy bien Desafortunadamente las sombras empiezan a ser muy castigadas Pero las aetas oscuras tienen mucha solvencia Muy buenos ángulos de disparo Estamos considerando lo que queremos Malus llega hacia la posición O intenta llegar hacia la posición de Zorek Está aquí peleando con esa mantícula invocada Malus que se abre paso en medio de las barbas largas Como puede hasta conseguir llegar al señor de las runas Al maestro de las runas Legendario Y bueno pues las aetas tengo que reposicionarlas un poco He conseguido alguna posición buena para disparar Pero otras se me están complicando Así que tengo que conseguir un poco de espacio De hecho aquí Aquí hay una cosa que hago Que es un poco por quizá pecar de agresivo Y es que transformo a Malus en Sarkhan Para de alguna manera Matar más matadores O sea intentar utilizar las habilidades activas Del demonio Para intentar matar todas estas tropas que están aquí un poco a mi alrededor Intentar sustraerles Sobre todo poner mucha presión aquí Pero quizá me precipito un poco También pensaba que se me iba a caer la moral Porque estaba muy rodeado Malus Le digo bueno No vaya a ser que me quede sin activar al demonio Vamos a aprovechar Llega la mantícora Vuelve a hacer presión sobre los asaltadores de Ulfar Cual siempre se complica la posición de disparo Los matadores Están muy castigados por esa condición que os decía De los disparos y con la Activación de las habilidades del demonio Y bueno pues Vamos a tener un mal tradeo Quizá con esta mantícora ahora Pero es un momento de la batalla En el que ya los matadores quizá están un poco más desgastados Y nos preocupa tanto Invocamos una segunda mantícora Y por cierto los verdugos Que han llegado a una buena posición Han conseguido rematar alguna unidad Y ahora quizá el deber de los verdugos Es reunirse con su señor Malus Porque le van a dar mucha cera En este momento de la batalla Zorek está poniéndole calentito Y de hecho Gotrek Estaba por ahí peleando con una Intentando pelear con alguna cosa Dice hostias que me matan a mi señor Que me matan al líder del ejército Vamos a hacer algo ¿no? Pues bueno Zorek Viene a la carga Va a llegar a la carga también De los verdugos Zona potencia Está unida con este estado de salud En este momento de la batalla Para los enanos Muy perjudicial Porque puede destruir Tenemos también la destreza muy activada O sea que estamos en una situación Bastante envidiosa Pero Bastante envidiable Perdón Pero Gotrek Se queda un poco parado aquí No vamos a negar Y de hecho El demonio está pasando mal En este momento de la batalla Así que Está siendo una mala solución Pero cuidado Que ahora sí que viene Cuidado que viene Gotrek Que viene aquí a última hora A agenciarse La La kit Y Yo he estado utilizando ahora La piel impenetrable de Pan Para dotarle un poquito De mejores resistencias Mejores capacidades Para Malus Para Malus Darkblade Pero Gotrek Pega muy duro Tiene ataques mágicos Y estamos acechando Como veis Todas estas cosas Se me desconvoca aquí La mantícora Y de hecho Malus Darkblade Está a punto de morir Tiene 500 puntos de golpe Y está la cosa Muy 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 preocupante Para el demonio En este momento Intenta Dar sus últimos golpes Intenta Combatir Por última vez Sin embargo Prácticamente Yo creo que Un golpe de Gotrek Certero Nos puede llevar a la tumba Incluso viene Zorek Ahora a la carga Con todo Y aquí Hostia Pues no consiguen Matarlo todavía Yo pensaba que A ver Quien se lleva la kill Puede ser que efectivamente Ahí Gotrek Finalmente se termina Agenciando esa kill Pero A costa de que Zorek También está comiendo Muchos disparos Mucho combate con los verdugos Y eso es bastante perjudicial El panorama general Es que todas mis unidades De ballesteros Están Todavía con munición Con posibilidades Y ángulos de disparo Que Es verdad que mis identidades Singulares se han resentido Es decir La mantícora O sea Las dos mantícoras Malus Por ejemplo Han sido Rechazados Repelidos Por parte de los enanos Pero las sombras Han conseguido gastar la munición Es una situación Muy Muy poco favorable Para los enanos Que ahora Ven como Con la caída Con la rendición De su Líder Pues básicamente Se trata De una lucha De Gotrek Contra Todo el mundo Pero todo el mundo Son muchos verdugos Son muchos proyectiles Finalmente aquí el rival Concede la batalla Quiero decir que Cuando se trata De De enanos Y todo esto Yo encuentro que Malus puede ser un personaje Bastante decente Si que es cierto Que me calenté Me pegó una calentada Tremenda Con la activación Del demonio Eso de reconocerlo Pero parece que es un personaje Bastante sólido A día de hoy Lo he mostrado en alguna ocasión Que es un personaje Difícil de matar Y todo esto Incluso Incluso con una Utilización poco óptima Del personaje Puedes llegar a sacar Cierto partida Además tampoco es que sea Un personaje En esta versión Que además va a pie Que tampoco es demasiado cara Además si le activas El demonio Cerca de alguna unidad De élite Alguna cosa así Puedes llegar a hacer Un poquito de daño En área Puedes hacer Esa explosión Puedes hacer bastante Daño si pillas Una habilidad de lleno Y puede ser Bastante peligroso Además Y luego como duelista Pues tiene esa Perforación de corazas Que es prácticamente El único requisito Que quieres Para poder hacer Las cosas bien Al final un poco La batalla Es mucho virote Mucha distracción Sacrificio de las Espadas marchitadoras Pero no de gratis Siempre que haya Mineros y todo esto Vas a tener un problema Pero tienes que conseguir Que si se tienen que Sacrificar las espadas Marchitadoras Sea por una buena causa Y claro Los ballesteros Con libertad de disparo Pueden hacer Llegar a hacer mucho daño Fijaos en los demonios Virote La unidad de renombre Ballesteros Con mucho rédito Y sobre todo Las sombras Acechando desde los flancos Fijaros Lo que puede penalizar El que una unidad De este tipo Gaste la munición Al completo Es bastante perjudicial Luego con la invocación De la mantícora Haces mucho destrozo Y la doble mantícora No Probablemente contra enanos No vas a conseguir Que se paguen Pero lo que consigues Es que las unidades Importantes de los enanos De disparo Estén ocupadas Y que no puedan disparar Y causas mucha disrupción De hecho probablemente Una de las dos mantícolas La tuve que haber tirado Contra el cañón órgano Porque casi me destruye Con el cañón órgano El jugador enano Y me hizo mucho Mucho daño Pero bueno Es verdad que Intenté limpiar un poco Primero los Ballesteros Algunas unidades así Focusear a los matadores También Y luego ya dejar El cañón órgano Para el final Pero eso quizá Fue un poco Un error por mi parte Que debí haber subsanado Más fácilmente Yo creo que también Lo importante De tener un personaje Como Gotrek Es que tienes un guardaespaldas Magnífico Y en esta batalla Probablemente también Zorek yo creo que Hizo un combate Bastante decente Con las runas Y todo esto Y luego hay que pensar Que no es un personaje Durista y aún así Estuvo bastante tiempo Combatiendo con Malus Y no lo hizo Del todo mal Pero cuando tienes Un personaje como Gotrek Gotrek no es un buen custodio Quizá para una unidad De artillería Es verdad que El hecho de que Gotrek Estuviera al lado Del cañón órgano Quizá me hizo plantearme No bajar con las mantícolas Hacia el cañón órgano Directamente Sino intentar Acribillar otras unidades Primero Pero creo que está Muy desaprovechado Al final si tienes Un personaje como Malus Que está presionando Un personaje como Zorek Tener a Gotrek al lado Te da mucha seguridad Y sobre todo Hace que Malus Pierda vida mucho más rápido Y tengas que Planteártelo un poco Incluso tener que salvarlo En algún momento Porque Gotrek Le va a pegar muy duro Entonces Gotrek Probablemente en esta batalla Tuvo que estar siempre Más al lado de De Zorek En esta batalla En todo momento Porque era una necesidad Sin embargo Fijaros que también La configuración Hacía que las unidades Enanas estuvieran Muy presionadas Porque al final Tienes que estar Pivotando continuamente Hacia un lado Hacia un otro Para disparar Y que luego hay unidades Que tiene Acechar Que esta unidad De renombre Tiene bastante rango Para ser una unidad De Ballesteros Que luego las setas Con escudos Pues creo que tienen Bastantes buenos tradios En general Contra las unidades Enanas Porque te oyes Perforación de corazas Pero al mismo tiempo Tienes escudo O sea son unidades Que penalizan mucho Y que además Pueden castigar mucho A los mineros Con cargas explosivas Así que bueno En resumen Es una situación En la que los enanos Tienen que tomar decisiones Muy rápido Cosa que generalmente Los jugadores enanos Hay veces que no están Tan acostumbrados Porque suelen reaccionar Tienen un comportamiento Muy reactivo Y tienen que tomar Gracias a una build Como esta Tienen que tomar Decisiones muy rápidas Entonces ahí Generalmente les puedes Llegar a penalizar Y si hay unidades Como los Draco Hierros También por ejemplo Con las Ballestas Las puedes presionar muy bien Y cosas así Así que bueno Se trata un poco De gestionar Todo ese tipo de cosas Para que lleguen a la vez Y entonces los enanos Se vuelvan un poco locos No saber donde encarar Que luego de repente Salga una unidad de Verdugo Si no la puedas parar Ese tipo de situaciones Que colapsan Un poco a las formaciones Enanas Así que nada gente Espero que hayáis disfrutado De esta batalla Y nada Yo encantado Como siempre Traeros aquí Un personaje con malos Dark Blade Que me gusta mucho Y por fin En Warhammer 3 Es un personaje Que realmente es poderoso Y potente Así que Un placer como digo Y nada gente Un abrazo para todos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!